Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Hoy en el Discipulado de Hombres estuvieron hablando sobre el Padre Nuestro, estuvieron desglosando el Padre Nuestro. ¿Quiénes estuvieron en esa reunión? Muy pocos, está bien, de los presentes. Hoy tenía pensado predicar y enseñar un poquito de eso. Pero me estoy olvidando de algo muy importante, ya tienen marcados esas partes de la Biblia y quiero que vayan a Hechos 2. Ese era el primer versículo que tenemos que leer, Hechos 2. Ok. ¿Ustedes saben lo que pasó en Hechos 2? Aparece la venida del Espíritu Santo. Ok. Hechos 2. Hechos 2.14. Oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Amén. Hermanos, en el contexto que ustedes están viendo y lo que leí, era la manifestación del Espíritu Santo prometida por Cristo a los discípulos, para que ellos sean testigos por todos los lugares, comenzando desde Jerusalén, para predicar el Evangelio, y con señales para que ellos puedan creer. Cuando viene el Espíritu Santo, llega como un estruendo fuerte, y empieza a generarse un ruido, porque ellos empezaban a hablar en otros idiomas. De acuerdo al Espíritu le daba, y había en Jerusalén gente que era de otros lugares de la diáspora. Diáspora significa después de la dispersión del pueblo de Israel, pero ellos venían a Jerusalén para adorar a Dios. Entonces, había Medos, Persas, había Egipcios, y ellos empezaban a hablar en el idioma de ellos las grandes cosas del Señor. Y algunos de la multitud decían, ¿cómo podemos, ellos pueden hablar las lenguas maternas de nuestros primeros años de vida? Y otros en la multitud decían, no, estos están borrachos. Entonces, Pedro sale y da un discurso tremendo, una predicación que acá te golpea, hermano, que vos tenés que leer eso. Esta predicación de Pedro es, tiene más acción que rápido y furioso, así nomás te digo. Esta predicación de Pedro te hace bombear el corazón mucho más fuerte que esa película que te cité, que de la cual no soy fan. Demasiado ya es... Qué pucha, ya tipo con control remoto ya manejan los autos ahí, ¿sí? Increíble. ¿A quién le gusta rápido y furioso, hermano? Voy a orar por ustedes. Yo soy la onda de Titanic. Más romántico. Corre, ve con mi espira. Sábanlo ustedes, hermano. Gloria a Dios. Bueno, volviendo con esto, Pedro hizo una predicación impresionante. Esto vos lees y extraes la verdad del Evangelio acá de una manera increíble. ¿Y qué pasó? Pedro automáticamente, porque Cristo se les había presentado a ellos 40 días, o sea, después de haber resucitado, en 40 días Cristo se les fue apareciendo a ellos, hablándoles del reino de Dios. Y obviamente, como él ya le estaba hablando de eso, no sé si fue por una revelación especial que el Espíritu Santo le trajo a Pedro, o ya Cristo le estaba enseñando a ellos que se iba a cumplir la profecía de Joel cuando venga el Espíritu Santo. Entonces ahí le dicen, no, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pero comienza hablando Joel, ustedes pueden leer el profeta Joel, es muy cortito el libro, y él comienza predicando desde la manifestación cuando vendría el Espíritu Santo que ellos iban a dar la palabra de Dios, iban a dar a conocer la palabra de Dios. Y que ese mismo Espíritu que estuvo trabajando especialmente en los profetas y trabajó en David y en otros reyes de una manera especial, eso iba a estar para todos nosotros en el nuevo pacto. Para todos nosotros. Íbamos a poder cumplir el llamado de Dios de una manera espectacular. ¿Qué significa espectacular? Que la gente se va a estar cayendo, la gente va a estar temblando. No, sino que vamos a cumplir con el cometido de Dios. Así como David y todos ellos, esos profetas, tenían la valentía para predicar la verdad en los momentos más difíciles, ese mismo Espíritu que estuvo en Isaías, que estuvo en Jeremías. Ustedes le estuvieron leyendo a Jeremías lo valiente que fue, lo valiente que fue Jeremías. Cuando ellos sabían que eran el pueblo escogido de Dios y Jeremías le decía, no, esta vez Dios le va a entregar, no, hay caso con ustedes. Dios le va a entregar, no, pero Dios siempre hizo progresas con nosotros. Salía el sacerdote principal y decía, no, 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 estás equivocado. Y Jeremías decía, ustedes profetizan lo que el pueblo quiere escuchar, que Dios va a venir a salvarle de los babilonios, pero esta vez no va a ser así. No se van a librar de Naucodonosor. Y imagínate que el pastor principal de los judíos se va y le abofetea a Jeremías. Literalmente le garrotea y después le ponen una cárcel. El tipo cumplió el propósito de Dios, ¿cómo? Solamente por medio del Espíritu Santo. Solamente porque Dios le había puesto su espíritu. Y si ustedes pueden ver el llamado a Jeremías, dice que Dios le preparó desde el comienzo. Antes que nacieses, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Y eso mismo que estaba en Jeremías, hoy está en los hijos de Dios de una manera especial, porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. Quiere decir que nosotros tenemos la capacidad y la vocación de poder cumplir la obra de Dios. Ahora, en esta profecía de Joel, no estaba hablando solamente del momento especial donde venía el Espíritu Santo, sino que ustedes pueden agarrar la porción de la profecía y termina poco a poco hablando también del último día, del día de la consumación final cuando Cristo venga a reinar. ¿Verdad? Ustedes ya saben que hay posturas que te arrebata antes o no, antes de la gran tribulación. Pero el punto es que la manifestación final, dice el Señor que va a haber prodigios en el cielo, señales abajo en la tierra y el sol se va a convertir en tinieblas y la luna en sangre. Y esto coincide con lo que Pedro profetiza en su libro, de que los astros van a derretirse, que va a haber una situación impresionante en el último día. El punto es que Joel, cuando empieza a predicar, como era la característica de los profetas antes, ellos, primero que nada, no estaban para predecir el futuro. Los profetas no estaban para predecir el futuro. Específicamente Dios le levantaba para llamar al arrepentimiento al pueblo. El pueblo sumergido en la prostitución, literalmente, sumergido en una política corrupta. Dios decía que no haya entre ellos pobres que mendiguen pan. Sin embargo, ellos esclavizaban a los hermanos. El Señor decía que a los siete años, si vos le compras al hermano por esclavo, por deuda, le tenías que liberar. Ellos de por vida le tenían esclavos. O sea que el propio pueblo de Dios estaba viviendo una corrupción increíble y estaban apostando toda, todo su amor, estaban apostando para este siglo. Disculpen. El punto es que cada profeta, ¿qué pasaba con ellos? Ellos apuntaban a predicar el arrepentimiento y posteriormente, ¿después qué veían? Veían algo del futuro. Veían algo. Era como que acá está un cerro y este es el valle y después se levanta otro cerro. Estos son los años, los años. Y ellos estaban en este tiempo profetizando y de repente veían así, en una de las montañas, en una visión de lejos, veían, pero no se preocupen. Dios va a traer un juez justo que reine con paz toda la tierra y todos los gobiernos se van a venir a inclinar delante de él. Y así de repente, y en esos posterodías, va a derramar el espíritu sobre toda carne. Entonces, después Joel ve la situación que estaba pasando el pueblo, pero después ve los últimos tiempos. Y después Pedro hace algo tremendo. Habla de una profecía que hizo David, que David hizo en el Salmo. David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozará mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y Pedro le dice así fácilmente a yo, hermano, David profetizó, esto porque era profeta, pero David no está hablando de él porque todos conocemos dónde está enterrado David. Estaba hablando de que Jesús era la persona que Dios, a quien Dios iba a resucitar para el perdón de los pecados. Y de ahí nosotros podemos ver, hermanos, toda la obra de Dios a través del Espíritu Santo, a través de los hombres de Dios, predicando la palabra. Obviamente en los apóstoles se manifestaban señales especiales, ¿verdad? Donde ellos literalmente confirmaban que ellos eran los enviados del Hijo de Dios. Pero el Espíritu Santo siguió trabajando y sigue trabajando hasta ahora. Entonces, hoy, como todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, porque una salvación por gracia, también la palabra nos promete que Él derramará de su Espíritu sobre toda carne y que los hijos y las hijas profetizarán. La profecía que Dios le daba a los apóstoles y los profetas era para establecer el canon, para establecer todo lo relacionado a la consumación y a la salvación. Hoy en día, Dios nos da una profecía a nosotros y al Espíritu Santo para que podamos exhortarnos, edificarnos y consolarnos mutuamente, para que podamos edificarnos, para que podamos alentarnos, para que podamos llevar la carga al uno del otro, para que cuando el hermano peca, vos le puedas restaurar con un espíritu de mansedumbre, dice la palabra. Y así, Dios a cada uno dentro del cuerpo le da una característica especial del espíritu para el provecho y en especial el apóstol en Corintios pide que nosotros tengamos los dones que son para edificación de la iglesia y en especial de profetizar que primeramente habla de la enseñanza, de la revelación que es la palabra de Dios. Pero fuera de eso, Dios nos da entendimiento y luz del Evangelio y las Escrituras para que nosotros también dentro del cuerpo podamos animarnos, exhortarnos y consolarnos. Y eso se logra con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y eso es lo que hoy queremos hacer en este culto de administración. Queremos activarte a vos para que vos puedas ver que Dios también te pueda inspirar a que vos puedas bendecir a los hermanos, que puedas orar por los hermanos y que Dios pueda usarte. A veces nosotros creemos que la presencia de Dios se fue de nosotros por alguna otra razón. pero la Biblia dice que Él nos da el Espíritu por medida, que Él ya derramó su Espíritu Santo en nosotros y que es la garantía de que vamos a heredar la salvación. Son las arras, dice la Biblia. Yo quería saber qué es lo que eran las arras. La primera vez que leí la Biblia, obviamente yo en derecho había escuchado pero no me acuerdo, pero cuando yo leía arras pensé que era tipo el agarre de los caballos, eso, ¿verdad? Viste el famoso arre caballo. Y en realidad era la garantía que Dios te da de que sos heredero de la salvación. Es como que te da el título. Yo te voy a dar esto, te prometo que te voy a dar esto y toma este cheque diferido tal día tenés que cobrar. Ya tenés el cheque. Estás asegurado ya tu pago. Todavía no me va a hacer el momento. Tal vez no es una buena analogía porque Él ya nos dio el Espíritu Santo a vivir entre nosotros. Pero vamos a ver la misma manifestación final en el día de Jesucristo. El punto es esto, hermanos. el Espíritu de Dios está contigo. Así como estuvo con Jeremías, con Isaías, así como estuvo con David, Él está hoy acá con nosotros. Y hay una promesa que la Biblia dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso es para vos. Yo les pregunto, ¿estamos ya o no en los postreros días? A ver, ¿por qué creen que estamos en los postreros días? Por las señales que se están dando. Porque está a punto de venir Cristo. ¿Qué pasa si Cristo ya estará mil años todavía para venir? Igual seguimos estando en los postreros días. Porque el nuevo pacto comienza. ¿Verdad? Entonces, es como que comienza, no es que comenzó ahí, pero la manifestación del espíritu y ser testigos comienza y estamos hoy en un nuevo siglo con Cristo Jesús. Entonces, estos son los postreros días. Estos son los postreros días aunque falten mil años para que venga Cristo. Porque acá dijo Pedro, esto es lo que dijo Joel, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. estos son los postreros días. Obviamente, eso va a terminar con el sello de la venida del Señor o el arrebatamiento. Pero ya estamos en los postreros días porque el espíritu ya está sobre todos aquellos que invocaron el nombre del Señor. Así que este es un tiempo para vos y para mí en el Señor. Quiero entonces ahora ir a Mateo 6. La palabra ministración significa servicio. No hay otro secreto. Pero en el término evangélico porque nosotros usamos muchas palabras que le dimos un uso diferente. Ministración lo tomamos como que voy a orar por vos. o voy a a ¿cómo se dice? Ministrarte nomás ya decimos nosotros. Te voy a ministrar hermano. Y empezar a orar por él y empezar a darle palabra de aliento y orar y le pedir a Dios Señor bendecirle a mi hermano Padre en el nombre de Jesús porque la ley pues ya está en nosotros la verdadera ley. ¿Cuál es la verdadera ley? Todo lo que quieres que haga contigo hace con el otro. Vi ahí un pasacalle que pusieron unas personas una religión X vos empezás a amarle a alguien verdaderamente cuando vos querés lo mismo que vos querés para tu vida para la otra persona. Entonces eso robaron de la Biblia hermano porque la Biblia nos llama a tener un amor fraternal la Biblia nos llama a que nos sirvamos con pureza con amor con gracia entonces entonces nosotros decimos este término ministrar voy a orar por vos o porque ministrar pues no se refiere tanto al al término voy a servirte ¿entendés? Más que nada es ministrarle con los dones espirituales que Dios te dio ¿entendés? Por ejemplo si Dios te dio dones espirituales para orar por la gente enseñar la palabra es como que hermano le voy a ministrar a eso se refiere la ministración término netamente evangélico bueno no sé si tan bíblico aunque Pedro dice ministrense con el poder que Dios le ha dado cada uno de acuerdo al poder que Dios le ha dado en la medida de fe que tiene ¿sí? ministrense uno a otro pero cuando él dice ministrense está refiriéndose a todo tipo de servicio de acuerdo a los dones que Dios te dio pero hoy vamos a buscar algo espiritual ¿sí? vamos a buscar porque es una iglesia esto es de Dios esto es como que literalmente el culto es una gracia es un momento donde nosotros venimos a alimentarnos espiritualmente y donde recibimos una impartición de Dios otro término evangélico interesante impartición cada término que usamos te va a impartir algo hermano ¿qué es lo que significa eso? lo que Dios me dio a mí yo te voy a dar a vos lo que da de gracia lo que recibiste de gracia da de gracia ¿entendés? que términos remendos así que si alguien te dice te voy a impartir algo te va a dar algo que Dios le dio generalmente se refiere en la jerga evangélica a algo espiritual no tanto te voy a impartir algo me dieron 200 mil y te doy 100 ¿entendés? no se refiere entonces te voy a compartir contigo que por cierto es una gran bendición la Biblia enseña enseña que si vos oras por alguien y ves que tu hermano tiene necesidad y vos solo oras por él dice que tu oración no tiene sentido porque la Biblia nos llama a suplir la necesidad del hermano entonces si vos querés que te den un 100 mil en tu necesidad vos también da después ¿ven? Gloria a Dios cuando salimos después del culto de jóvenes y alguien no tiene para su empanadita o para su hamburguesa ustedes si son gente de bien que le conocen a los hermanos ustedes ya tienen que darse cuenta y no decirle al hermano si hermano vamos y que pasa no tenés plata no para que le voy a decir eso si hermano vamos yo te invito no tenés que agarrar entrar ahí directamente si vos te das cuenta si sos una persona de comunidad vos te vas a dar cuenta de la necesidad del hermano y enseguida vos detectás eso y ahí en realidad los muchachos che muchacho equipo 2000 entre 20 equipo 2000 feliz hace el hermano 1000 che y todo lo va a comprar pero bueno cuando nosotros hablamos ministración e impartición hablamos más que nada en este sentido en este rubro así cuando el pastor va a orar por vos cuando tu hermano va a orar por vos y hoy mi deseo es y Dios va a usarte que a esa persona que está a tu lado vos hoy la agarres y el Espíritu Santo te va a tomar y vas a darle una palabra de parte de Dios y eso no significa predecir futuro nada que ver ¿quién sirvió a decirlo? las hermanas se chistearon ahí hermanas por favor entonces les digo Dios le va a usar hoy yo quiero que ustedes sean intencionales en las oraciones quiero que estén orando unos por otros quiero que a través de la oración uno logra cosas impresionantes porque cuando vos empezás a orar por esa persona vos empezás a Dios empieza a tocar tus sentimientos hacia esa persona y después Dios no te va a dejar tranquilo porque te va a llamar a que vos veas cuál es la necesidad de esa persona porque si vos estás orando por su salud ¿acaso no te vas a ir a visitarle? si está enfermo sentido común bíblico me acuerdo cuando acá el grupo de jóvenes los chicos armaron ahí Capi Romy Majo los chicos empezaron a armar ahí Javi todo un grupo grupo de visitas grupo de ayuda me acuerdo que como nunca antes tuvimos más velorio que en esta pandemia ¿se acuerdan? Ara Martín Martín el violinista ahora el violinista de los pedidos de boda pero antes era violinista de no les miento hermanos nosotros se armó el grupo los hermanos armaron el grupo en realidad Rod y eso nos paramos con los velorios dígame si no era así más que en esta paso uno por semana era la orilla más más nosotros dijimos nos pusimos señor a orar y ahora le llevas a la gente no siempre se muere la gente ¿saben qué pasaba? nosotros nos estábamos dando cuenta de las necesidades de los demás porque ese grupo se armó para orar primero pero después le empezamos a conocer a fulano fulano tiene problema él apenas viene con su pasaje a la iglesia a veces viene y ya no se va con el pasaje de vuelta ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a orar por él o más? no y el grupo empezó empezaron así a visitar a los hermanos los tíos tenían problemas un tío enfermo y así la gente no paraba de enfermarse decíamos nosotros pero la gente siempre se enferma el tema es que nosotros no estábamos dando cuenta y eso es ministrar en el Señor así así que mis hermanos Dios hace cosas increíbles a través de la oración a veces pasa que vos estás al lado del hermano y orás por la persona y Dios empieza a darte literalmente palabras para él por ejemplo empieza el Señor a poner en tu corazón en tu mente uno sabe ni lo que Dios no te muestra exactamente lo que hay en su corazón pero vos le empezás a dar palabras de ánimo aliento aunque estés pasando por el valle sombra de muerte el Señor no te abandonará va a estar en su bar eso callado te va a infundir aliento y así vos después hermano como me bendijo tu oración y esa oración que vos hiciste te conmueve hacia el hermano y después yo le decís como te llamas fulano a donde vivís che nosotros tenemos un grupo de oración acá un grupo de areño vení pues y ahí ya empieza a gestarse ahí ya empezamos a ser literalmente como la iglesia en Hechos 2 dice no lo voy a leer que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y la oración tremendo yo le voy a pedir a todos los músicos que pasen ya ya vinieron verdad más que nada para calentar el cuerpo de los músicos Ivancito por ejemplo tiene que Ivancito estaba motivadísimo porque el Señor le regaló una nena bueno Jesús y la oración voy a enseñar estos principios y vamos a comenzar y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres de cierto digo que ya tienen su recompensa más tú cuando ores entra a tu aposento y cerra la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público y orando no uséis van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe que cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis vosotros pues oraréis así miren no significa que Dios estaba en contra de la oración pública primera verdad que te quiero decir la oración pública no está mal no es pecado Jesús en ningún momento habló de que estaba mal ¿cuál era el problema? así como los árabes ustedes ven que ellos tienen su hora de orar donde vos te vas a cualquier lado ellos ponen así su su alfombra y se ponen ahí a orar ¿verdad? el problema era la oración que no venía de un corazón sincero que venía más para mostrar la espiritualidad a las otras personas la oración pública no estaba mal los judíos lo hacían tres o cuatro veces al día ellos tenían sus horarios ¿se acuerdan cuando Pedro se iba a la hora tercera para orar a la iglesia a la hermosa y ahí le agarró un mendigo ellos cumplían eso tenían su horario donde se reunían a orar pero generalmente ¿qué hacían ellos? los judíos mostraban su espiritualidad entonces no es que está mal el problema es que el verdadero principio de la oración es la sinceridad el padre que ve las cosas más profundas de tu corazón en esa época obviamente nos está diciendo que vos cojas una pieza exclusiva para orar porque en esa época a veces tenían una sola pieza y arriba tenían el altillo y cosas así el principio es que tu padre está en el secreto y que tenés que buscar también a Dios de una manera privada pero no es tan mal que nosotros cuando nos reunimos a orar oremos todos juntos como iglesia es una bendición gigantesca es más cuando el Señor le da al Padre Nuestro le dice ¿qué le dice? Padre Nuestro está hablando de cómo debemos orar también en comunidad perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden está hablando en plural entonces hermano quítense la cabeza de la falsa enseñanza que está mal la oración pública también lo que está mal es esperar que porque nosotros repetimos y repetimos repetimos Dios no va a escuchar porque en esa época los paganos tenían sus repeticiones entonces cuanto más repeticiones más espirituales eran cuanto más duraba más más espiritual más su Dios se le iban a hablar pero no está mal hacer una repetición de un corazón compungido cuando vos te arrodillas oras y le decís oh Señor oh Señor vos Padre Eterno que tocas mi corazón que tocaste mi vida que me salvaste cuán preciosa es tu salvación y tu Evangelio toca hasta lo más profundo de mi ser ¿qué haría yo sin tu gracia? oh Señor eres hermoso eres santo eres bueno tu misericordia toca hasta lo más profundo de mi alma eso no tiene nada de malo la oración habla de la práctica pagana entonces hoy nosotros vamos a hacer oraciones públicas entre hermanos pero lo vamos a hacer con sinceridad y con fe como hijo Santiago que el que duda algo no va a recibir nada de Dios entonces tiene que ser con fe porque Dios quiere darnos sin reproche dice ¿qué significa sin reproche? viste cuando tu mamá agarra vos eras mitad y te da un 10 mil y vos te ibas y comprabas cualquier cosa de la despensa hoy en día va a ser biggie seguramente pero en mi época estaba la despensa en la esquina de la casa y después tu mamá te decía ¿qué hiciste con ese 10 mil? y cualquier cosa compraste chicle chicle de plop ese no es su época esa es tu época Diego chicle de plop el más rico de todo ustedes no conocen lo que es chicle el plop bubalú y había dos maneras de comer bubalú ese que mordes a la mitad y te da un gusto especial tres maneras ciertos después el que agarraba y chupaba solo lo de adentro primero y después masticaba solo el chicle y después el que te metía entero y masticaba tres maneras de comer no como se divertían antes sin internet ahí ya sabes del chicle teníamos tres maneras de comer no saben nada todavía chicos bueno en que era que estaba voy a aprovechar para tomar agua mientras me recuerdo gloria a Dios bueno no me acuerdo donde me quedé quien me hace acordar Enzo ah sin reproche ahí está que bueno viste este bueno el sin reproche de tu mamá después te requería como puede ser que en esto gastaste pero Dios no te da sin reproche Él te va a dar sin exigirte sin pedirte algo a cambio Dios quiere darte sabiduría Dios quiere derramar su gracia dice en la versión latinoamericana que me encanta dice que Dios derrocha su gracia vos sabes lo que es derrochar vos sabes lo que es derrochar hermano el meme es el sticker eso eso hace Dios voy a leer a DiCaprio así con los milletes ¿verdad? gente Dios dice esa versión de la Biblia dice Dios da la gracia derrocha la gracia sobre nosotros la voluntad de Dios es derramar su gracia derramar a Cristo es más dice derramó el Espíritu Santo en abundancia en nuestros corazones así que Él el Señor nos da no debemos dudar nada en el corazón también Dios nos llama ya voy a venir al Padre Nuestro nos llama a que nosotros nos sirvamos con los dones que Él nos ha dado que nos animemos que nos exhartemos que nos consolemos que nos edifiquemos que llevemos la carga el uno del otro que seamos llenos del Espíritu Santo que podamos literalmente gozarnos de su presencia dice el Señor derrama su bendición cuando nosotros nos congregamos dice que cuando dos o más estén ahí en nombre de Él Él iba a estar también ahí presente hermanos esos son regalos tremendos todavía no le quité ninguna mena acá a ustedes pero entiendo la cultura ustedes en la iglesia vienen están así pero en la cancha están así y el centro americano en la iglesia está así y en la cancha está así no van a entender ese chiste lo que pasa es que hay muchos centroamericanos y todo eso que cuando el pastor predica de repente yo recibo esa palabra amén y sale así y hace un gesto y agarra la palabra es muy simpático ok dice ustedes van a orar de esta manera Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo esta oración es una oración modelo no es que el Señor quiere que repitamos puede hacerlo también yo a mis hijos les voy a memorizar esto porque después de que ellos tengan de memoria yo les voy a pensar y ahí empiezan a entender la oración esta oración tiene primero que nada la parte donde tiene una introducción donde es Padre nuestro donde Dios nos llama y entendamos que tenemos cobija delante de Dios que tenemos una relación de padre a hijo algunos dicen que esa palabra Abba significa papito pero estuve viendo en otros comentarios bíblicos que esa palabra usaban los niños cuando se referían a su papá pero acuérdense que la generación de esa época no es como la nuestra una generación totalmente irreverente el barba viejo que hace mam así le dicen a su papá en esa época era reverenciado no porque la palabra era Abba significa que ellos no tenían que tener reverencia está lejos de quien es Dios la irreverencia porque cuando hablamos de padre lo que el señor quiere mostrarnos es que aparte de la reverencia y la autoridad que él tiene tiene también un amor amoroso como padre y obviamente todos sabemos que Dios es padre de todos en el sentido de la creación ustedes pueden ver en los salmos pueden ver en otra parte de la vida donde dice Dios es el padre de todos los espíritus que él es el padre de todos los creados que él es el creador de todas las cosas pero desde el punto de vista espiritual Jesús está hablando de los que nacen de Dios espiritualmente hablando a eso se refiere el padre es decir nosotros tenemos un papá y después tres peticiones que son para glorificar a Dios y tres peticiones de nuestras necesidades humanas santificado sea tu nombre cuando ministremos lo primero que vamos a hacer nosotros primero vos te vas a levantar la presencia del Espíritu Santo va a venir sobre tu vida te va a preparar como vamos a hacer que vamos a hacer primero al principio entender primero que él te adoptó como hijo que él te dio el Espíritu Santo que vos sos su hijo importante cuando nos acercamos a Dios entender un concepto de Dios y honrarle por ese concepto y santificado sea tu nombre santificar el nombre de Dios alabar su nombre Señor eres santo glorificar el nombre de Dios eso vamos a hacer ahora con la alabanza mientras los músicos nos van a ministrar eso vamos a hacer el Señor y vas a empezar a glorificar vos no te vas a preocupar por tus problemas vos no te vas a preocupar por tus necesidades que vos viniste acá porque vos te estás por morir no te vas a preocupar acá porque viniste con ganas de matarte no vas a venir porque te sentís triste no vas a preocuparte porque te sentís sin propósito en la vida nada de eso tranquilo Dios sabe de las necesidades por eso dice el Señor antes de que ustedes pidan yo ya sé cuáles son sus necesidades entonces nos vamos a enfocar como dice el Padre nuestro en esas tres peticiones primera que es para glorificar a Dios santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad vamos a enfocarnos en Él vamos a enfocarnos a ministrar al Señor dice la Biblia ellos ministraban al Señor y adoraban con ayuno y el Espíritu Santo les dijo apártenme a Saulo y a Bernabé nos enfocamos en Dios hermano porque de Él viene la palabra de Él viene la provisión entonces vamos a llenar de adoración este lugar disculpen por fin el miércoles ya me voy a operar y yo no voy a tener estos eventos hermanos vamos a adorar vamos a llenar este lugar de adoración adoración ¿sabes lo que significa? viene de la palabra que significa reverenciar cuando vos reverenciás a alguien es porque la persona es más importante que vos y haces este gesto en tu corazón estás dispuesto que esa persona mande que esa persona haga algo vos vos te entregás entre paréntesis hermano le digo a veces nosotros ni nos interesa lo que dice la persona de al lado nosotros nunca estamos atentos al otro ¿saben por qué? porque siempre estamos pensando en nosotros y eso nos pasa con Dios también está la persona a quien hay que reverenciar vos tenés que ocupar ahora de Él porque Él es más importante que vos pero nosotros ¿qué hacemos cuando llegamos a la presencia de Dios? pensamos nosotros en nosotros en nosotros en nosotros en nosotros y la reverencia y la adoración significa que estoy dispuesto yo a ser por Él pero es más una actitud del corazón por eso dice la palabra Dios busca adoradores en espíritu y en verdad ¿qué es espíritu? lo interior sincero verdadero entonces vamos a llenar adoración en este lugar vos no te vayas a preocupar por vos ya va a venir tu momento de bendición pero cuando vos te enfocás en Dios Dios trae lo que tiene que traer así que las tres primeras partes del Padre Nuestro nos referimos a Dios para glorificar lo bueno que no es COVID hermano después dice el pan nuestro de cada día dándolo hoy perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los neodores y no nos meta en tentación más librarnos del mal tres cosas que nosotros necesitamos urgentemente nuestra alma y nuestro cuerpo ¿acaso Dios no sabe que tenés necesidades físicas emocionales? ¿acaso Dios no sabe lo que necesitas desde el punto de vista humano? ¿acaso Dios no sabe que tenés que trabajar? ¿acaso Dios no sabe que vos querés dedicarte a tal profesión? ¿que vos querés estudiar tal cosa? claro que sí y el Señor se va a ocupar también de tus necesidades porque Él es tu Padre Él es tu Papá y Él dice que nosotros valemos más que los pajaritos valemos mucho más que esas rosas del campo que al principio están pero después desaparecen y dice que Dios le adorna mejor que a cualquier cosa y si nosotros valemos más que ellos como Dios no va a bendecirnos también en esa área por eso el Padre el Señor puso Padre en el Padre nuestro danos el pan nuestro de cada día o el pan nuestro cotidiano también dice Él se ocupa de tus necesidades hermanos entonces después van a ver que cuando empezamos a glorificar a Dios en un Padre nuestro que estamos haciendo acá estamos orando ministrando al Señor Dios automáticamente va a empezar después a traer respuesta a esas necesidades peculiares el perdón de pecado muchos de nosotros tenemos tal vez un pecado que no está resuelto y ni siquiera tenemos sensibilidad tal vez muchos perdimos tal vez la sensibilidad pero ahí en ese momento cuando viene la presencia de Dios el Señor empieza a traer esa convicción y antes que nos costaba tanto algo nosotros decimos Señor acá te entrego yo no quiero esto para mi vida Señor yo renuncio al pecado odio el pecado aborrezco Señor cámbiame estoy dispuesto a perdonar eso que tanto te dolió que te estaban diciendo pero viene la presencia de Dios cuando lo glorificaste estás dispuesto inclusive al que te falló bendecirle estás dispuesto a darle algo porque lo que Dios hizo ahí en tu corazón fue increíble y Dios también sabe de tu debilidad gigante que tenés y Él te va a fortalecer y te va a ministrar amén hermano entonces el primer principio vamos a glorificar a Dios vamos hermano por favor les pido vamos a santificar el nombre de tu madre que sea honrado Él con tu alabanza en los salmos dice Dios ama los sacrificios alabanza vos te puedes imaginar en el mundo el sacrificio para Dios es ir a caminar que vos sufras el paganismo matar a los hijos y el verdadero Dios su sacrificio saben cual es que tu corazón se llene del evangelio de tal manera que vos puedas glorificar y santificar a Dios con salmos himnos de alabanza porque Él ha sido bueno a veces pensamos que Él está lejano pero hoy el Señor nos muestra en su palabra que el Espíritu del Señor está cercano está ahí en el secreto está cerca de cada persona ahí en su corazón ahí no está lejos de vos la palabra le dijo el apóstol a la gente cumpliendo una palabra la salvación está ahí cerquita en tu corazón el que invoca el nombre del Señor será salvo una promesa gigante si hoy hay acá una persona que dice vine por primera vez yo no le conozco a Dios estoy viniendo hace poco acá la Biblia dice que el que le invoca al Señor será salvo Dios no va a tomar en poco cuando vos genuinamente de todo corazón con toda tu fuerza invocas su nombre el Señor va a venir ahí y va a tocar tu corazón te va a dar arrepentimiento te va a dar fe te va a dar salvación va a cambiar tus afectos va a cambiar todo lo que sentís si amabas el pecado Él va a transformar y te va a dar una nueva mente la Biblia dice que si dale un aplauso a Cristo Aleluya la Biblia dice que si alguno de nosotros tiene una mancha la palabra del Señor dice en Jeremías en los postreros días yo voy a a limpiarlos yo voy a a sanarlos eso dice el Señor aunque sus llagas que son incurables dice Jeremías yo me voy a poner ahí y esa llaga incurable la voy a sanar si alguno de nosotros hermano querido tiene alguna mancha la palabra de Dios dice que Él va a limpiarnos de todas nuestras inmundicias Él va a limpiarnos nuestros corazones van a ser cambiados los corazones de piedra van a ser puestos corazones de carne dice el Señor eso dice la palabra para sus hijos entonces cuando la presencia de Dios viene ahí algo va a pasar todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo hermano invoca el nombre del Señor ahí hoy de corazón este es el día literalmente donde vos el hermano va a estar a tu lado pero solo Dios va a ver tu desnudez del corazón Él no necesita exponerte porque Él ya conoce lo que hay adentro y ahí hermano querido vos vas a orar y vas a aclamar y vas a invocar el nombre del Señor y literalmente el Señor va a quitar lo más profundo del corazón el Señor nos mandó a nosotros que no nos hagamos ídolos y cuando Él vio que nosotros no podíamos contra nuestros ídolos saben que Él prometió y yo les voy a limpiar de sus ídolos yo les voy a limpiar de sus ídolos es una obra del Espíritu Santo es una obra del Señor así que hoy es el día no es mañana hoy es el día donde vas a invocar el nombre del Señor donde te vas a desnudar a Él donde vas a expresarle tus temores tus agonías todas las cosas aún las mentiras aleluya el Señor va a limpiarnos y después hermanos la Biblia dice algo tremendo en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y los jóvenes profetizarán y hoy le vas a dar una palabra a uno de los hermanos y como les digo esto es de ánimo de aliento de convencimiento de exhortación es una palabra revelada en la Escritura no es para predecirle algo es para encaminarle a Cristo para mostrar cuánto Cristo le ama a esa persona y cuánto fue el precio que Cristo pagó en esa cruz es una promesa el Señor nos dice en Hechos 2 esto es algo que el profeta Joel ya había visto en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones cuando esté orando por la persona el Señor va a traer una imagen en tu mente o una figura o algo o un entendimiento en tu mente para orar por esa persona y no es que tener que esperar ver eso para orar mientras estás orando vos vas a orar nomás de todo corazón por esa persona como si fuera vos mismo que querés que alguien ore por vos así que alguien derrame su corazón por vos porque eso es lo que el Señor nos llamó a derramar su corazón entonces cuando vas a orar por esa persona literalmente vas a derramar tu alma por esa persona y vas a orar y le vas a pedir Señor acá estoy te pido por mi hermano yo deseo que él sea más bendecido que tú le levantes que tú le llenes y ahí vamos a hacer primero vamos a hacer como les digo vamos a llenar la oración acá vamos a santificar el nombre de Cristo de Dios como nunca antes de nuestra vida hicimos no vas a callarte vas a glorificar a Dios sabes donde vas a poner la vergüenza como Pablo le dijo a Timoteo Dios no nos dio espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio dejemos de lado ahí la cobardía no me interesa lo que digan los demás es yo el Señor y Dios acá yo estoy para santificar su nombre y voy a glorificarle voy a llenar este lugar de alabanza y adoración para mi Rey porque Él me salvó Él murió por mí y estoy acá para Él con todas mis debilidades y te va a enfocar y vas a quitar vas a hacer esas palabras tremendas y si tenés que hacer endechas también si estás adolorido si estás apesadumbrado estás en tristeza estás en en duelo hermano las endechas al Señor oh Señor como sufre mi alma como me siento triste hasta la muerte como estoy desesperado pero gloria a tu nombre Señor porque aunque yo me sienta así hoy quiero alabarte y enfocarme en ti Señor y así vamos a empezar después vamos a llegar a un momento donde yo voy a cuando esa gloria empiece a manifestarse yo te voy a pedir voy a pedir que todo se levante en todo momento y uno le va a agarrar a una persona desconocida por ejemplo novios y esposos no porque se conocen después vamos a llegar a un momento para orar por la familia también y vas a orar por personas que no le conoces mujeres con mujeres hombres con hombres ok y primero uno van a dar una palabra a algunos vamos a orar todos vamos a orar después vamos a alabar un ratito y seguidamente el otro grupo va a hacerlo ok obviamente no va a ser muy mecánico porque vamos a a fluir en esto ok aleluya te pido que te pongas de pie aleluya gloria a Dios gracias Gracias. 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 Gracias.